Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Puedo comprender el gran poder de mi Señor Y así puedo elevar mi voz al gran Creador Y así puedo elevar mi voz al gran Creador del universo Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Puedo comprender el gran poder de mi Señor Y así puedo elevar mi voz al gran Creador Y así puedo elevar mi voz al gran Creador del universo Y así puedo elevar mi voz al gran Creador del universo